Porque todo tiene una historia que contar, hablemos de la caricatura, ahí viene Cascarrales. En 1958, el animador Free Spreading dirigió una caricatura de Bugs Bunny para Warner Bros. llamada Nighty Night Bugs. En esta caricatura aparecía Sam Bigotes acompañado por un dragón. Este dragón estornudaba cada vez que sentía alergia y quemaba al desafortunado Sam. Este corto ganó un Oscar en 1958 a Mejor Cortometraje Animado, siendo la única caricatura de Bugs Bunny en ganar dicho premio. En 1969, Freeze se inspiró en esta caricatura para crear Alcázarrales, un tipo rabioso y colérico que también montaba a un dragón que tenía alergia y lo quemaban constantemente. Frelin ya había formado una productora de animación llamada Depatí Frelin Enterprises, que filmaría Ahí Viene Cascarrabias. Y como Sam Bigotes era un personaje de su autoría, no tuvo ningún problema por plagio. Esta serie trataba de Cascarrabias, un mago pequeño y gruñón que puso un hechizo de tristeza en el reino de la princesa Amanecer. La princesa y su amigo Terry, que era un chico de mundo real, buscaban la hueva de las orquídeas susurrantes para encontrar una llave de cristal y romper el hechizo. Todo esto mientras Cascarrabias se pasaría. La princesa tenía una mascota llamada Beat, que era algo parecido a un perro, pero con patas como tentáculos, y olfateaba cada vez que reconocía una pista como un perro cazador. La princesa y sus amigos viajaban en un autovolador sostenido por un gran globo. En la serie no hay un capítulo inicial donde se explique la historia, pero tenemos la voz en off de un narrador que nos va contando las razones por las que Terry y la princesa huyen de Cascarrabias. Tampoco existe un capítulo final. Básicamente, todo queda en un bucle de tiempo en donde no hay cronología, y podemos ver cada capítulo en cualquier orden. El doblaje al español contó con la participación del famoso actor Polo Ortín como el narrador, Rubén Smedel como Cascarrabias, Olga Donadio como la princesa Amanecer, y Juan Antonio Edwards como Terry. En Estados Unidos se filmaron únicamente 17 episodios de esta caricatura, que pasó sin pena ni gloria. Tampoco se comercializaron muchos productos sobre ella, lo cual demuestra que tuvo muy poco interés. En México, estas caricaturas se transmitieron y retransmitieron en la década de los 70s y 80s por Televisa, creando una audiencia ávida por conocer el final de la historia. En el siglo XXI, gracias al desarrollo de las redes sociales, surgió el rumor de que existía un capítulo final de esta caricatura, en el cual podíamos ver que el dragón tenía su alergia porque ahí, dentro de él, escondía la llave de las orquídeas susurrantes. Incluso había gente que aseguraba que había visto el episodio inicial como el final de esta serie, transmitido por el Canal 5 de Televisa. Para complacer a todos los fanáticos de esta serie, en 2017 se filmó una película con título Hombre. Era una producción méxico-británica que se estrenaría un año después. Aunque esta película fue basada en la serie, tiene muchas diferencias tanto en los dibujos como en su narrativa. Por ejemplo, en esta, Terry y la princesa tienen un interés amoroso mutuo. Con todo, ya que esta película tiene mayores gags cómicos, un mejor desarrollo de la historia, incluido el esperado final, fue un gran fracaso comercial. Para ver este y más contenido, siga nuestras redes sociales. Muchas gracias.